Informativo Nesa Segura Ante un reporte ciudadano, nuestro cuerpo de bomberos y elementos del sector 4 Sol se movilizaron de manera inmediata para rescatar a un can atrapado dentro de una coladera. Tras realizar algunas maniobras, lograron ponerlo a salvo. N de 20 años y Jorge N de 21 años fueron detenidos al presuntamente despojar a una persona de una bicicleta eléctrica. Elementos del sector 9 Central apoyaron a un ciudadano cuando señaló a dos sujetos que momentos antes lo despojaron de su bicicleta con lujo de violencia. Tras una persecución, se les dio alcance cuando intentaban huir. Siguiendo los protocolos establecidos, se realizó la puesta a disposición en la Agencia del Ministerio Público Competente. Nuestro helicóptero Coyote I se sumó al operativo Regreso a Clases 2023, realizando recorridos en las diferentes zonas escolares de nuestro municipio. Continuamos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad de nuestro municipio con el operativo Blindaje. Informativo Nesa Segura Nuestro helicóptero Coyote I